En Tamaulipas, la apuesta en la gestión cultural es por los jóvenes y por su formación artística de alto nivel, afirmaron la directora general del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, Libertad García Cabriales, y Sergio Cárdenas, director artístico del Festival Internacional Tamaulipas y proyectos especiales. En conferencia de prensa, anunciaron la conformación de la Academia Musical de Verano, Musicorum Reynosa 2011, que le apuesta a los jóvenes talentos musicales de México, pues impulsa la profesionalización de la educación musical para que en el mediano plazo se conforme la Primera Filarmónica de Tamaulipas con jóvenes talentos. Sabemos del prestigio, la trayectoria y el reconocimiento internacional que tiene el maestro Sergio Cárdenas. El gobernador del estado le ha dado todo su apoyo para que Musicorum y el Festival Internacional Tamaulipas, por supuesto, se signifiquen en el concierto nacional como una de las actividades culturales con más trascendencia en nuestro país. Sergio Cárdenas explicó que en el programa participarán docentes con reconocimiento internacional y que los alumnos recibirán asesorías individuales y grupales en la especialidad de sus respectivos instrumentos, en particular música de cámara, profundizando en un repertorio de los siglos 18 al 20, Musicorum, conforma un cúmulo de actividades culturales para los habitantes de Reynosa y diversos municipios del estado. Cuando el señor gobernador me confirió la honrosísima distinción de colaborar en su administración, mi primer comentario, uno de los primeros comentarios tuvo que ver con ese aspecto, la necesidad de que tuviéramos en Tamaulipas escuelas profesionales de educación artística, que es parte ahora de los proyectos de la dirección a mi cargo en el seno del ITSCA. Sergio Cárdenas afirmó que Tamaulipas camina con un paso firme en ese terreno y que Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, Mier, Victoria, Tula, El Mante y Tampico serán dignos de esta experiencia única de México con una orquesta de cámara conformada como ninguna otra en el país. Le doy la palabra a la maestra Libertad García Cabriales.